Tanque ligero IKV-91 Al carro de combate sueco IKV-91 puede definírsele como carro ligero o como blindado anticarro. Comenzó a prestar servicio a mediados de los 70. Es un vehículo bajo y de diseño impecable, con una tripulación de 4 hombres y un peso de solo 16 toneladas. Concedido principalmente para operaciones de apoyo a la infantería. El bajo perfil del IKV-91 le convierte en un blanco difícil, incluso para los misiles modernos con sistemas de visión nocturna. El propio IKV-91 va equipado con avanzados sistemas de puntería y de visión nocturna. Su blindaje de acero soldado y perfil inclinado y su pequeña torreta contribuyen a su protección, aunque solo defienden a la tripulación de armas de hasta 20 milímetros de calibre. Su velocidad punta de 65 kilómetros por hora es una ventaja adicional. Se la proporciona un motor diésel turboalimentado de 6 cilindros y tiene un radio de acción de casi 500 kilómetros. El armamento principal del IKV-91 es un cañón Bofors de 90 milímetros y baja presión, con un extractor de humos en la mitad del tubo. Puede disparar munición antiblindaje altamente explosiva a una velocidad de 850 metros por segundo. La maniobra de recarga es sumamente rápida. Las vainas usadas pueden ser expulsadas a través de unas pequeñas compuertas situadas en la torreta, para que no sirvan de estorbo. El IKV-91 puede disparar el cañón incluso cuando está en el agua, siendo ésta la que absorbe la mayor parte del retroceso. El carro es totalmente anfibio y puede evolucionar por el agua a 6 kilómetros y medio por hora, impulsado por sus orugas, o en modelos más recientes por unas hélices retráctiles incorporadas en la parte trasera. Unas pantallas impiden que el agua penetre en el motor o en el compartimento de operaciones, y un molinete evita que las olas los inunden. Como armamento secundario, el carro dispone de 12 lanzadores de humo y dos ametralladoras. Al principio se utilizaba la ametralladora coaxial como telémetro para el cañón principal, pero en la actualidad se utiliza el láser. De todas formas, las ametralladoras siguen siendo útiles contra posiciones de la infantería enemiga. Una vez más, no trata la ametralladora que nos WikiC raise.